¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien, mi nombre es Kedis Guzmán y si me están viendo aquí, aquí sentadita, aquí, aquí, en esta posición es porque hay nuevo video, así que corre la intro y vamos a comenzar Bueno, como ya vieron en el título, el video de este teata de acompáñenme a terminar de comprar lo que me falta para JDD, eso es que el título es muy largo, pero yo lo voy a ver si lo corto más porque, no sé, mi gente, hoy vamos, hoy es un día muy emocionante porque me falta muy poquito para ir a JDD, entonces dije, ¿por qué yo no hago un video como terminando de alistarme, o sea, terminando de comprar las cosas que me faltan, haciendo las maletas porque me toca trabajar todos estos días, entonces quisiera como tener las maletas ready para el día que ella yo me vaya, y esa alarma, pues como les vaya diciendo, yo quiero tener como todo ready para cuando me vaya porque yo trabajo y trabajo casimente hasta el día antes, entonces nada, yo vine a hacer este video para, terminando de alistar, lo único que no me voy a hacer es las uñas ni el pelo porque la chica que me hace las uñas nunca me respondió, y creo que me lo voy a hacer en JDD, y el pelo porque me lo voy a hacer un día antes porque me tengo que dar un tinte negro que me voy a hacer y todas esas cosas, entonces como que no lo voy a dejar, no lo voy a hacer hoy, entonces nada, vamos a la tienda, voy a comprar unos conjunticos que le voy a llevar a unos sobrinitos míos, quiero ver si me compro un abrigo o algo, no sé, vamos a la tienda, terminaré de comprar lo que nos falta ya en el camino, vemos lo que nos falta, iré con una amiga mía, ese es mi trampa, yo no me maquillé, la mamá me puse como algo aquí y aquí porque es algo rápido realmente, y nada, ustedes me van a acompañar en el proceso también de arreglar la maleta, o sea, entra lo que me falta porque la maleta yo tengo arreglada de hace un mes atrás, pero que me faltan entrar muchísimas cosas para así tener la mente tranquila porque no quiero dejar para todo para última hora como siempre lo hago, pero nada, vámonos y síganme en este transcurso porque estoy muy feliz, ok mi gente estoy en el ascensor, me gusta esta luz, pero me queda como rara aquí, estamos en el ascensor, yo voy a ir a Target, voy a Bernington, voy a ir a Marshall a ver que encuentro para los niños, después quiero comprar un jabón como del cuerpo líquido que vi lo otro día y como que me quedé frustrar pero no lo compro ese día, y yo me voy a hacer las pestañas, pero las pestañas yo me lo voy a hacer mañana porque las tengo hoy para mañana, así que las pestañas son mañana, yo me acuerdo que más, ahora vamos del camino a un cara a la loquita amiga mía, ella dice que no quiere salir en el video porque ella está fea, ay dios mía, pero vamos a hacer que ella salga en el video porque estamos feas todas, ay dios mía, esto es todo como que me dañó vamos de camino, yo no sé si se va a hacer tan largo el video porque yo no tengo de que full de cosas que hace, yo lo que tengo es, que es un par de cositas, solamente un par de cositas, ahora no me cheque, pero vamos a ver si que hablamos ahora, pues aquí ya estábamos en la primera tienda, tuve que grabar voz en off porque obviamente había música y no quería que el copyright, ustedes saben, aquí andamos con mi amix, hello amix, vinimos a una tienda a ver si conseguí algo para mis tías, pero ustedes supieron, ya aquí estaba dándole un crossover de la tienda, había muchas cajas pero vean más o menos, no sé, yo o sea esa tienda fue como camino a donde íbamos, que la vimos y dijimos, vamos a entrar por a ver que se puede encontrar ahí, había muchas cosas bonitas pero no sabía cuál de todo elegir y yo estaba harta, aquí yo estoy bebé en la cara de que estaba media jartica porque no encontraba nada que me gustara para ellas y ajá, pero bueno, aquí seguimos, aquí yo me puse a ver tenis, como que yo tenía que comprar tenis, me gustaron eso y dije, no, yo no lo voy a comprar porque no es nada para mí, no voy a comprar nada para mí, así que, yo estaba hablando con la amiga mía ahí pero no quieren comprar nada para mí, pero, ay, yo me frustré porque yo quería, estaba loca por esos converse, pero ahí iban a ser malitos, entonces no lo conseguí, o sea, como que no lo compré, pero me gustan esos converse, pero no, no, no era nada para mí, así que por eso no compré nada, bueno aquí yo estaba bailando porque ya encontré las luces de mis tías, aquí hice que mi amiga saliera para que bailáramos un poco, yo le dije ahí que no hay música pero todo bien, ustedes supieron que yo tuve que coger algo para mí, porque según yo no iba a coger nada para mí, pero vi unos pantalones y ustedes supieron que me lo voy a medir arriba del pantalón que tengo porque no se puede medir allá, así que me lo voy a medir arriba del pantalón que cargo, vean, aquí estamos nosotros, di que midiéndolo con, con, eh, la, o sea, la vieja confiable, di que en el cuello, aquí está esta que me lo va a medir y casi me ajorca, casi me ajorca, pero aquí estamos viendo que yo me iba a llevar, yo me lo estoy a prender arriba del pantalón porque, ajá, hay que hacer un like en la vida, y según el pantalón me quedó bien, pero ustedes supieron que me quedó pequeño cuando me lo medí aquí en la casa sin el pantalón, pero bueno, me lo voy a llevar así, ni que te vas a recalarlo, vean mi panzota, no me importa que vean mi panzota porque, ajá, somos gordos pero bellos, oh marga, pero aquí estoy midiendo, claro que sí, pues, seguimos aquí, yo aquí estoy con mi panzota, si me ven mi panza y me están criticando, lo bloqueo a esto, pero no, se me ve mucha panza con este pantalón, se me ve en el culito, pero se me ve mucha panza, no sé, como que, no sé, aquí pues ustedes supieron que encontré otro, ese no me lo iba a medir porque ese era un trote, así que yo mejor me lo llevé y dije, bueno, que mi casa sea lo que Dios quiera y que me sirva, ese yo lo cogí L, pero el chiquito lo cogí, o sea, el jean lo cogí M, yo soy una tonta, pero ok, no importa, todo bien, estamos heavy, heavy to go, pero nada, aquí estoy viendo, ese en verdad me lo iba a llevar porque estaba muy indecisa, porque no quería comprar algo que después no me escribiera, pero ajá. Salimos, compramos, ahora vamos a, salimos y compramos, vamos a pagar una cosa que tengo que pagar, después vamos a ir a Target, y después, ¿dónde llevamos? Carters o Children's Place. Eso mismo, a ver si encontramos ropitas de niños, y mira mi gente, yo no quería comprar cosas para mí, porque ya tengo muchas y salir comprando más cosas para mí que para los que iba a comprar, la cosa no puede ser así, esta situación no puede seguir. Pero hablamos ahora, que vamos ahora a otro lugar, cuando lleguemos le avisamos. Y pues obviamente, otra vez en Buzzin' Off, porque había música, pero aquí estamos en Children's Place, no sé si así que se dice, pero ajá. Aquí estábamos viendo unas cositas para mis sobrinas de Claire Goods, y a mí me encantaron muchísimo, yo las cogí, y aquí íbamos a pagar, después yo me antojé de buscar cosas para Caitlyn, pero ustedes saben que Caitlyn es mi vida. Mi gente, ya quedé en olla, compramos otra cosa, ¿dónde está la bolsa? A verlo allí. Ahí arde todo un poco, yo voy a mostrar todo en el video como quiera, para que ustedes vean que hermoso está todo, realmente. Pero todavía me falta comprarles algo a Elber que le iba a comprar, así que, no sé. Debo que me lo que voy a comprar, sigan viendo. Pero nada, no estoy grabando en la tienda, porque me da vergüenza, porque hay música, entonces por eso no he podido grabar como nada en la tienda, y nada de eso porque sabe que, ajá, esa música siempre está dañándole el plan a uno. Pero bueno, hablamos ahora. Bye. La verdad, con la razón y todo, no estoy maquillando. Pues aquí ya estábamos en Claire's, claro que yes. Aquí, mi gente, hay muchísimas cosas para niños. Yo estaba enamorada de absolutamente todo. Ahí trabaja una amiguita mía. Yo estoy aquí eligiendo unos ganchitos a Caitlyn, porque tengo planes de peinarla, de peinarla. Y aquí estoy yo eligiendo algunas cositas bonitas que me decían mis amigas, como que se veían bonitas en Caitlyn, y yo, pues aquí estaba yo eligiendo, le pide ganchito a Caitlyn, ojalá ella se lo deje poner, porque Caitlyn está muy tremenda y dudo que ella se deje poner todos los ganchitos que yo quiero ponerle, pero ajá. Vamos a rogarle a Jesucristo que ella se deje poner todo lo que yo le quiero llevar. Claro que sí. Aquí estábamos de nuevo, estábamos bailando un poco, esperando a que la doña secretaria, esa amiga mía, me atendiera, ojalá no la bote por este video, pero ajá, ella me va a matar cuando lo vea, porque me dijo, no me grabes, y no se dio cuenta, pero ajá, yo siempre estoy llevando la contra allá en To Do. Aquí, como pueden ver, vinimos a Chipotle, claro que es, mi gente, yo les puedo contar que esta ha sido mi comida favorita durante que estoy aquí. Yo como eso casi todos los días, y aquí está mi amiga cartándose, pero sí, no sé, pero realmente esta se ha vuelto mi comida favorita, yo como esto día y noche, si tengo que comerlo, no sé, como que estoy tan frustrada con esta comida, no sé, me encanta, y yo nunca había escuchado como Chipotle, cosas así, vaina, pero vean, les juro que si ustedes aprueban el Chipotle, no van a probar jamás, nunca ninguna comida más, les juro que es lo mejor de lo mejor, y ese día sí estaba bueno, de verdad, ese día estaba yo como que en verdad, hoy está del carajo, estaba demasiado bueno realmente, miren mi cara, dique Rosalía, claro que sí, buenas noches, ¿dónde estás? Ah, salimos de Chipotle, ya, tengo unas alturas mi gente que tú no te imaginas, ahora vamos al cajero a sacar dinerito, después vamos a, ¿dónde que vamos después? La que más me ve yo creo que te llamo, abajo, después vamos a otra tienda porque me falta comprarle algo a Elbert, ¿para Chase? Sí, pero después de Chase, ¿a comprarle algo a la tienda? Sí, yo tampoco, bueno, vamos a una tienda a comprarle otra cosa a Elbert, y ya vamos a comprar la casita, casi casi, ¿y qué tan rápido fue que ella le echó un brazo a eso que ya tienen? ¿El qué? O sea, me lo dieron y yo lo agarré, porque ajá, mira, ahora los ciegos como Garlene, eso no va a gustar, lente. Pues aquí les cuento que volvimos a Claire's, y esta señorita le compró este regalito a Kertlyn, ella decía que no le gustaba, pero a mí sí me gustó, y Caitlyn también le gustó, entonces ella dice como que a ti indecisa porque no le gusta eso, y que no sabe qué regalarle, pero eso estaba muy lindo, así que sí, me lo llevé, claro que sí. Y nada, pues aquí estábamos bebiendo agua, a lo que sí lo sé, decidí en comprar una bichuela con dulce, que estaba comprando ahí en una esquinita, y vean la niña, ese es la bichuela de Darlene. Hola, 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 y allí estaba ella, mi amor, peleando con el niño, porque en eso que ya para. Y nada, pues de aquí no vas para casita, bye. Hola bebés, ay Dios mío, no beben el pajón porque llegué hace rato a la casa y me acosté porque me enfermé del estómago por algo que comí, lo que ustedes vieron en el video que comí y me enfermé, pero estoy aquí, quedamos en las dos fundas que compré de ropa, bueno, lo que me faltaba por comprar, y no realmente me faltaba, me faltaba lo de los niños, que había dicho que tenía que comprar, y le compré más cosas a Kertlyn, le compré a otras cosas a él, pero y me compré otras cosas a mí, no tenía que comprarlas, pero las compré, y el miedo mío es que no me quepa en la maleta, porque además llevo dos maletas, y ya están casi, bueno la de Kertlyn ya está llena y la normalidad estaba, pero todo es un proceso, hay que pensar, tengo esta funda, y tengo esta bolsa, esta es la que presta más, así que les voy a mostrar un poquito rápido, más o menos todo lo que compré, porque son muchas cosas. Vamos a empezar por esta que es la más pequeña, pero también entra muchas cosas, se escuchan algo, es el aire, no voy a pagar porque está haciendo mucho calor, lo primero que vemos cuando vemos este paquete, son estas chicletitas de Kertlyn, vean, se ven un poquito grandes pero no había más de esas, y dije yo me voy a llevar ni que le quede en el año que viene, o dos años después, pero me las quiero llevar, porque eran las únicasas que había y me encantan muchísimo. Estas, todas estas cositas, que son ganchitos y cositas así, porque las quiero peinar mucho cuando vaya, y le lleve muchas cositas de esas, muchos ganchitos, muchos huevos y muchas cosas, no sé, ojalá y se deje peinar, porque aquí no se va a peinar por nadie, pero vamos a intentar, tenemos canes de ir para resort y todas estas cosas, y les compré estas chancleticas, estas van a revés, pero bueno, estas, esta yo la compré negra, no me gusta mucho, pero la compré negra, porque ya tiene un conjunto de traje baño que tiene un huevo mucho diseño y no le pegaría una gente así, entonces la compré negra, porque si le pongo ese traje baño y ponle a la negra, o sea, como neutro, y estas, miren que linda de unicornio, también son un poquitico grandes, pero lo que digo, yo prefiero comprar estas grandes a que no les sirve y tengo que regalarles, porque es que es excepción, no sé, va chévere, aquí ya viene la ropita de los niños que les compré a mis sobrinitos, que es una bermudita básica como para cuando estén jugando en la calle, cosas así, esas son dos, esta blusita es de otra sobrinita mía, que linda, aquí están los polochecitos, doña rápido esta S, se ven grandes, pero les juro que son pequeños, esta S, esta S, esta S, esta S, me gusta mucho diseño que tienen los polochecitos, y este, me gusta mucho porque son niños, entonces como que, quiero verlo a ellos con eso, porque les va a caer muy lindo, y yo estoy pensando en todo eso, entrar en la maleta de Caitlyn, pero el pobo es que la maleta de Caitlyn está repleta, ya no le cabe ni un mandado, ni un soplo, no le cae la maleta de Caitlyn, pero en lugar de la de Jesucristo y el Espíritu Santo que me quepa, si no, voy a tener que optar por la segunda opción, que es sacar toda la maleta pequeña y entrar en una maleta mediana que tengo, pero primero vamos a ver si todo esto va a caber en esta maleta, aunque venimos con la segunda bolsa, y en esta bolsa también hay cosas de Caitlyn, pero son pocos, lo voy a buscar, bueno, lo primero es, perfecto, no lo voy a mostrar aquí nada más como tres cositas de Caitlyn, ok, miren, aquí hay tres cositas de Caitlyn que son este jugo de pulserita que se me regaló una amiga llamando Cielo, así que Cielo, gracias por las pulseritas, que también me lo dio con esta mochilita, vean que linda, vengan amigas como las mías, vean, ella le mandó esta a Caitlyn para que se acorde de ella, así que Cielo, muchísimas gracias, y mi otra amiga, la hermana de Cielo, llamada Darlenis, que fue la que salió en el videito mío y la maquillé mal, esa, regaló esta, vean que cute, vean que cute esta carterita, y yo también tengo como tres carteritas más que le había comprado por Cielo, que la tengo ya guardada en la maeta, pero vean que linda está esa, a ella no le gustó, pero le dije que sí, que estaba muy linda, así que sí, estas dos también son de Caitlyn, ya de Caitlyn no hay más nada, aquí, creo yo, así que todo eso vamos a ver cómo lo metemos en la maeta de Caitlyn, que es un suceso sucesado, pues ya aquí yo tengo tres poloches, cuatro, cinco, ahí yo le compré cinco polochecitos a mi amorcito, Elbert, yo sé, pero yo ahí le sé comprar, pero como que no supe, como que no sé, me gusta este, que es básico, lo puedo usar para estar en la casa, me gusta mucho, este también, a mí me gustó mucho, no sé, yo, a mí me encantaron, y esto, yo tengo a mi gente una mala costumbre de que yo compro, si a mí me gustó un poloche, yo me compro cinco del mismo diseño, pero de diferentes colores, pues yo hice eso con él, pero a mí me encantaron estos poloches que yo vi de cuello, y yo compré tres poloches de esos, pero de diferentes colores, ajá, pero eso no impide que estén bonitos. Esa fue la cosa que le compré a Elbert, porque yo le mandé un paquete a Elbert ya, que llegó como hace dos semanas, y ya lo tienen en Rebella, entonces por eso no le voy a llevar ya tanta cosa, fue que la niña, yo fui una loca, porque yo debí enviarle todo eso a la niña directamente allá, y ya no tenía que llevar tantas maletas, pero después dije, no sé, aunque no me pensé llevar esto desde aquí, así que no sé, ya voy a ver. Aquí también tengo, no, 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 no. Buenas. Este pantaloncito, ya yo tengo todo a miro para mi gente, y a mí se me ha ocurrido en comprar más cosas, no sé, entonces encontré este pantaloncito, y me gustó muchísimo. Ven, y me queda muy lindo, así que se va conmigo. Y yo tampoco tenía muchos pantalones cortos, en el real están diciendo que está haciendo muchísima calor y todos mis pantalones son largos, entonces, la más tenía dos en la maleta, entonces con este lo completo. Este me quedó un poquito apretado. Voy a ver si me la voy a cambiar la tienda, si no me lo pongo así, lo pongo con porche grande, no sé. Y ya por último aquí quedan dos blusitas, que fue para dos días mías, una está embarazada, así que, vean qué bellas. Vean, esa lleva como un, como esa cosita en el medio, así. A mí me gusta mucho, yo me va conmigo, ya. Ve qué linda. Y la otra, esta para mi preñis, que es esa. Como ya está embarazada, se la compré así como suelta, como que es, no esté desahogada, porque saben que las embarazadas, cuando normalmente en un calor, es tremendo, y como está haciendo mucho calor allá, no me quiero imaginar cómo está esa mujer con este calor. Pero bueno. Nada, esto fue todo lo que compré, ahora ustedes me van a acompañar a arreglar la maleta, a ver cómo me va a caber todo eso en la maleta. Y sigan viendo el proceso, vamos a ver cómo vamos a meter esto también en la maleta. Primero vamos a empezar con la de Caitlyn, a entrarle todo lo que me falta de Caitlyn, porque yo enseñé lo que enseña ahora, pero tengo, ese quinita, también tengo como cinco cosas que tengo que entrarle en la maleta. Oh, Marga, oh, Marga, oh, Marga, oh, Marga, ¿por qué la maleta tiene que ser tan chiquita? ¿Por qué yo me puse a inventar a coger maletas chicas? Pero bueno, vamos a proceder porque me estreso rápido. Bueno, aquí está la maleta de Caitlyn, yo la tengo hasta el tope de arriba. De este lado realmente lo que yo tengo es como dos tenis míos, y la cosa de la fundita es que yo la voy a llevar desde aquí, es decir que ahí no me cabe un solo mandado ya. Aunque lo podemos intentar, ahora no. Yo en verdad me siento nerviosa porque siento que no me va a caber más nada. Pero todo es obra de Jesucristo. Miren más o menos cómo está la maleta. Ya de este lado está completamente lleno, esta es la de Caitlyn. Pero siento que sí me puede caber lo que me falta. Lo que hay que ver es cómo yo lo voy a colocar, y eso es lo que va a dejar dicho de en verdad si cabe o no cabe. Ok, vamos a empezar. Yo voy así de este lado todo lo que tengo que entrar en la maleta para yo tener una contabilidad de lo que iba a echar. Esto era lo que me faltaba echarle, que esas son unas criatrita súper pequeñas que le compré a ella para ponérselas con mi cu. Entonces yo no sé cómo empezar, porque es que yo siento que aquí ya no hay nada de espacio. O no sé, es que yo no sé arreglar maletas, pero les juro que ahí hay un montón de cosas, ahí hay ropa, que ya tengo envuelta súper pequeñita. Y que están por ahí en un lado de esos. Lo que yo no sé cómo yo voy a entrar más. Pero ustedes van a acompañarme en este proceso. Yo realmente odio armar maletas. Yo sé que hay gente que le encanta, pero mis amores, yo odio armar maletas. Eso es lo que yo más odio de todo. De los viajes es lo que más odio. Pero ajá, aquí, como este espacio es pequeñito, le vamos a entrar esto. O sea, como los canchitos y eso. Todo esto lo vamos a entrar. ¿Dónde están los otros? Una, no veo cuánto va a haber. Ok, sí, todo eso. Se lo voy a echar aquí en ese clínico, que no me va a ocupar, porque mucho espacio. Se falta uno, se pone siete. Uy, pero aquí me caen más cosas. Ahí, en ese clínico. Ok. Pues ahí puede echar la ropa de los muchachitos. De los clínicos, niños. Vamos a ver cómo la pueden volver. Y entrarla ahí. Yo no sé envolver ropa, así como de viaje. Yo tengo que aprender un poquito. Y creo que así, no sé. Me estoy ganando la ropa para viajar, porque yo sé es tanto pérdido. Y ya como que yo saldría a comprar lo que me faltaría, pero no voy a quitar como... Ay. Vamos a encontrar una controversia. Algunos rumores que no están buscando. Yo voy a llenar toda vez que lo que están buscando. Y lo que sé que tengo que cambiar el paquete, no hay. Y tengo que ir a todo ahí, pues. Ojalá que esta mañana no pesa más 50, porque si no... Si no hay que buscarme. Ok. Ok, no va a tener la cartera. Se va a pedir ahí a mí, ojalá. Ok, no va a tocar esto. Y la mochila. Se me te quede una manada. Ay, Dios mío, esto. Se me te quede una manada. Como puede... A ver si quieras. Ella quiere. Ella quiere. Ella quiere. Yo confío en que se va a hacer más. Ella va a hacer más. En el lado de Jesús, ella va a tocar. Vamos a dar. Oh, por Dios. En serio. Y, gente. Un renuncio. Siento que se me va a romper. Siento que se me va a romper. Acerrando. Pero pasa. Miren este espacio. Se falta ahí. Ay, Dios. ¿En qué llaman a ti? Yo soy una loca. No, efectivamente. No está. Si la fuerza es más, se me tiene que romper. No, vamos. Se logró. Mi gente, se logró. Eso así, mi gente. Que en esa mochila no me cabe. Que ni aire. No me cabe ni un hilo. Que ni un hilo. Ni una aguja. Estoy rogándole a Dios. Que por favor, no se me explote. Por favor, Diosito. Que no se me explote. Amén. Tengo un poquito de miedo, mi gente. Yo lo voy a dejar así ahorita. Hasta ver si en la mía me cabe todo lo que me falta. Si no, lamentablemente voy a tener que coger las medianas. Porque me da mucho miedo que se me explote. Ok, esta es mi maleta. ¿Ustedes están viendo que ya está llena? Que ahí no cabe un mandado ya. ¿Ustedes lo están viendo, verdad? Ok, ustedes lo están viendo. ¿Qué yo hago ahora para meterte los libros? ¿Qué yo hago para meterte los libros? ¿Qué me falta, mi gente? Porque este lo acabas que yo. Pero este la va los tenis. Las carteras. Pero yo creo que este la va a ir como los tenis que me voy a llevar. Ok, vamos a poner la maestra del otro lado. Porque este es el lado que vamos a llenar hoy. Porque este lado ya está lleno. No quiero entrar en nada. Por este lado. Ok, este es el lado que vamos a llenar el día de hoy. Y aquí están mis zapatos. Pero yo tengo los zapatos de sketching también. Que por eso es la que no me cabía más nada, porque yo entré en los tenis la de Katie. Pero ok, vamos a empezar. Está ese pantalón, si yo ya lo tenía, si yo tenía guardado. Tengo unas gorras que son combinadas a mí y de Elber, pero no... No las voy a entrar en maleta, me las voy a llevar en la mano, porque no quiero que se dañen. Son bastante delicadas y bastante caras que fueron. Entonces, vamos a evitar cualquier inconveniente. Porque no queremos estrés en nuestra vida. Y me muevo ahora. Ok. Oh. Esta mochila, vean que linda, de las jacket. La otra también es de las jacket. Se la compré a él, porque a él le gusta mucho la mochila. Esto es lo primero que yo tengo que comprar. Entonces, se me queda ese y es capaz de mandar mi patrán acá. Literal. Pero ok, esta pantalón se va a dar demasiado. Voy a tener que ver si esto te busquen. Esta es la vida, este es... No sé si se lo va a robar, 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 se lo va a peor. ¿Qué se puede hacer? Nada. Desde la mañana no había que entrar. Ah, sí, allí hay un montón de repos que no había que entrar. Pero... Vamos a ver esta primero. Ahí está. No sé si se compara dónde lo voy a llevar. Pero... Creo que sí, porque yo a cambiarlo, es perder mucho tiempo y no tengo tiempo. Lo que trabajo. La mañana, mi gente, vamos a ir a hacerme las pestañas. Y me faltó comprar algunas cosas. Pero... Ya eso para ponérmela. Es como un jabón y un abrigo que quiero para poner una valla. Y se me olvidó comprarlo. A eso realmente era que yo iba a salir y se me olvidó. Pero... Ya mañana yo voy. Temprano. Y lo hago. 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 Ok, ya aquí no hay nada, pero me he quedado aquí un montón. Miren todo lo que me falta por entrar y donde yo lo voy a entrar y me faltan las carteras. Oh my God, yo no sabía que esta vida iba a ser tan difícil. Yo no sabía que esto iba a ser tan difícil, te lo juro que no. Y mi maquillaje, oigan otra cosa, mi maquillaje yo no he entrado. Mi maquillaje yo voy a ver si no llevo en la mochila que me voy a llevar atrás porque no me voy a llevar. Oh my God, espérense, mi tablet, mi tablet, mi tablet. Bueno, mi tablet yo lo voy a entrar ya más adelante. Porque mi tablet va por ahí. Ay, no sé. Yo siento que están llevando demasiada porquería. Sí, yo sé, yo lo estoy entendiendo y lo sé. Pero ustedes saben que uno siempre, cuando uno mientras la ropa se lleva, nunca sabe que se pone, que se va a poner. Porque yo no soy de esas chicas porque he visto muchas industrias que salen de viaje. Uh, 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 me llevé este outfit, este outfit, este outfit. Yo no sé que le contré outfit nada más. Yo la admiro a la que se vaya con 3 outfits y si se lo ponga. Porque yo salgo con 10 outfits y no me lo pongo ninguno. Y salgo a comprar. Por eso yo admiro a ese que dice, yo voy a llevar este outfit. Este va con este, este va con este. Tres. A tres días, tres outfits. Yo suponiendo. Y se lo pongan los tres, yo no sé. Por favor, antes que me enseñen. Que me enseñen porque yo no puedo. Me voy a poner todo esto a la mano. Yo voy a, mira. Yo no pongo todo esto y me voy a. Algo va a tener que hacer. Yo creo que no me falta nada, segundo. Bueno, la tablet, pero la tablet ya. El iPad ya que lo hice después. Un perfume, yes. Por eso yo también lo puedo echar al día antes que me vaya. Aunque lo puedo echar antes para que no se me olvide. Entonces que el maquillaje yo lo echaré en la mochila. Ay, no sé, mi gente. Estoy indecisa porque no sé qué hacer. No sé qué me falta. No sé. Yo me voy a llevar ese, pero ya sé que me lo puse aquí. Aunque yo me lo voy a llevar, me puse acá. Nadie sabe que ese es freca. Pero yo no sé dónde ponerme a baño, mi gente. O sea, yo sé que ahí me queda un espacito. Pero no sé qué más hecha. Yo ya ahí no tengo pijama. Yo pijama no me voy a llevar. Yo me voy a poner pantalón de GDL para allá para dormir. Voy a llevar eso por allá. Si no compro en el revés porque... Ya me encontró verso, no lo mueve, se me está educando. Bueno, yo creo que ya tengo todo aquí. Y aún sí creo que me quede el maquillaje, en verdad. Creo que sí me puede caber el maquillaje ahí. Pero ya se lo veremos más adelante. No sé si me quiero llevar este pantalón, pero sí me lo voy a llevar. No sé si lo voy a dejar después. ¡Oh, mi pantalón blanco! ¿Dónde estás? ¡Oh, mierda, mierda! Yo tenía esto escondido allí. Usted supo... Que ya está llegando. Y este pantalón blanco que es el del cumpleaños. Porque yo teniendo uno aquí, ¿sabes que iba a comprar otro allá? Es el que está el cuarto en barbe. O el que está el cuarto doble. Ojalá me siga. Porque si no, voy a tener que comprar uno. Esto es una camisa que era de él, pero yo no la traje. No sé para qué, porque nunca lo usé. Así que se la voy a devolver. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo me voy a llevar este jean, pero si ya me llevo dos jeans, está perfecto. Ya yo lo voy a cerrar. ¿Por qué no voy a seguir entrando más cosas? Yo ya después, el día de antes, yo entro lo que es perfume, la colonia, las cremas, los cepillos, etc. Y esta cosa. Yo lo que quería era como ya tenía de alistar lo que tenía como a la mano. Para que no me saltara nada. Así que ya. Vamos a ver si se va a hacer por lo menos. ¡Au! Que el maquillaje lo puedo echar ahí. Ahí se va, miren. Oh my God. ¿Verdad cómo se va? Yo puedo echar el maquillaje ahí. Que ahí se me propiste. Yo lo he hecho todo ahí. Estos saben que son unas hásteras. Me conviendan en todos los maquillajes. Y yo, no. Tenemos que matar. Ay, no sé. Solo muchas chicas. Bye. Ok, ahora es la hora de la verdad. Gente. ¿Ustedes saben cuál es la hora de la verdad? Cerra esto. Cerra esto de la hora de la verdad. ¿Ustedes saben? Usted supió. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Ah, no. Pues está cupo heavy. Pues está cerró bien. Ya. Cerró. Oh my God. Cielos. Voy a hacer esta otra parte. Esa otra parte como para ponerla más grande. Uy, cerró bien esta. Y aquella cerró. Pero no, ya esta yo no le voy a echar más nada. No sé. No sé. No sé. No le voy a echar más nada. Eso es lo único que voy a decir. Porque no la quiero a bombar ni quiero que se me explote. Y yo siento que al fin ya se me va a romper en el aeropuerto porque esa gente son un animal. Pero vamos a ver. Dios quiera. Así que nada. Hablamos mañana cuando me vaya a poner las pestañas y cuando vaya a comprar el abrigo que me falta y el jabón. Bye. Mi gente Hello. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al otro día del vídeo de Katie. Yo voy a salir a comprar algunas cosas que me hacen falta que no termine de comprar ayer porque ustedes supieron que estoy loca. Me falta comprar un abrigo. Me faltó comprarle una cosa a otros sobrinos míos. Me olvidó muchas cosas. Se me olvidó el jabón que quería comprar. Se me olvidó que quería comprar como potencitos pequeños de jabón para la cara y jabón para el cuerpo y eso. Eso me faltó. Así que vamos a comprarlo. Claro que sí. Bebés. Ustedes no saben lo que pasó. Bueno, ustedes van a saberlo ahora. Yo fui a la tienda a comprar lo que me faltaba por comprar. Y le llegué a la casa y de una vez yo salí a ponerme las pestañas. No me lo he puesto. Estoy en cambio todavía caminando. Y así. Me traje un abriguito por si acaso porque siento que va a ser fío en la noche y son las 5 de la tarde. Entonces voy caminando ahora al lugar donde me van a poner las pestañas y pues cuando llegue allá les voy a mostrar todo. Y ya cuando llegue a la casa les voy a mostrar obviamente todo lo que compré hoy. Así que nada, vamos a ver un rato. Mi gente, yo llegué a Rose Lashes. Yo estaré aquí. Acostada. Yo tengo un rato que llegue pero nos quedamos viendo así que voy viendo abajo. Ahí está la señorita. ¿Dónde estás? Estoy buscando. Aquí. ¿Te ves bien? Ahí. Vamos a ver que voy a inventar ella con mis ojitos. ¿Cuáles son los que me voy a poner? Que yo no me acordaba. Las híbridas. Yo no sé cuáles son las híbridas pero yo sé que son fabulosos. Claro. Cuando vamos a quitar regia. Hoy les repito, yo no me voy hoy, no me voy mañana. Yo estoy haciendo esto temprano para que no me coja el tiempo porque trabajo todos estos días. Pero... Vean que yo no tengo pestañas. Yo voy a tener que dejar la cara de Katie ni me pegármela. Pero vean. Así que vamos a ver qué tan largas ya me ponen esas pestañas que están así. Que me toquen aquí arriba. Así que... Así que... Hablamos ahora. Déjame medírtelas. Miren, dame un rato aquí a ti y yo. Porque ella quiere ponerme la 15, que es aquí arriba que llegan casi. Y le digo que no, que era mentira lo que ella di en el video. Eso es un poquito nomás, pero no están aquí arriba. Pues ella dice que... Como yo tengo los ojos chinos, pero grande. No sé. Yo dije que hay que inventar a ella, pero no la de 15. Ella haga lo que ella quiera conmigo, pero no. La creta es un callito. ¡Qué tablazo! Ay, Dios. Ay, qué vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no. Los nervios, mi gente. Ya va a ser ríe. Claro, porque, Dios mío. ¿Te diste duro? No. Ah, bueno. Yo soy una chica fuerte. Déjame medirte a ver. Ok. Hasta que cierras. Hasta que no... Sí, hasta el 13 está perfecto. Ok, qué bueno. Un poquito largas. Tú sabes cómo lo están. Sí, porque no son tan... Ay, llevo gente. Vamos a ver. La trajita, la morme. Mira, mira, si quieres seguir durmiendo. Ay, Dios mío. Me están dejando sin ojo ya. Me vas a despegar. Me vas a despegar. No, no se te despega. No. Me vas a poner en el lado de arriba. No. No. Ay, está bien, pero no me saquen los ojos. Con tanta luz. Ay, me sacaste los ojos. Que no. 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 Mi gente, le conseguí una amiguita americana, Kertlyn. Vela allá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí no se ve. Va por allá. Sale por allá. Ven, muéstrala. Ven, muéstrala cosita. Kertlyn, mira a tu amiga americana. Tenemos que juntarlo con los americanos, porque tú eres americana también. La luz no me vea ni bien. Ay, no. Ay, no. Dios mío, esa luz le molesta. Ay, Dios mío. Pero te tengo una amiga americana aquí para cuando... Tú sabes, para los paris y tú vayas con nosotros. Tú sabes. Ey, eso me está sacando mojo, de verdad. No. Ay, Dios mío. Eso te ha dejado de molestar ahora, porque tú tienes que tener el ojo cerradito. Y porque me acostumo después. Exacto. Sí. Vamos a poner el otro. Dale. Ay, Dios. ¿Cuántas horas se las preparan? 10. ¿Qué gente? Me di más comida hoy. Y le vamos a anidar. Pestañas. ¿Tú me escuchas? Dando pestañas. Hello, bebés. Bueno, ya llegué a la casa. Ya me puse las pestañas y las cejas. Vean qué hermosas están. Y pues quería mostrarles lo último que compré ya para el viaje RD. Ya no tengo que comprar más nada. No voy a comprar más nada. Espíritu Santo, deja que no compre nada, por favor. Porque ya voy a quedar en bancarrota. Pero ya. Esto es lo último. Tengo estas tres bolsas. Esta, esta. Y esta. Así que vamos a comenzar pues con la más pequeña. Bueno, en esta bolsa yo también compré en Target, pero no quise en bolsa de Target. Así que lo he hecho acá adentro. Y son estas cuatro cosas. Estas son unos chicles que me gustan. Los que comprar. Esta es una cremita para los viajes. Lo venden principalmente para cuando te vas de viaje. Es una cremita, no. Es un jabón facial. Para mi carita. Porque mi carita se me está llenando de granitos ya. Parece que es por el estrés y no sé. Estos dos jabones. Yo los estaba buscando en grande, pero no los encontré grandes. Son jabones para el cuerpo que me gustan muchísimo. Así que me compré dos. Ya que no encontré el grande. Porque no quería tampoco buscarlo en otro lado. Y ya. Ahora sí. En Tinder Place. Yo otra vez compré más blusitas. Para mis sobrinas. Vean qué bellas. Vean qué bellas. Vean qué bellas. Este es otro polichito de Badoo. Vean qué cute. Aquí están las otras. Vean qué bellas. Vean qué bellas. Me gustaron mucho en verdad. Si me la pudiera poner, me la pongo yo. Pero no me siguen. Vean qué bellas. Vean qué bellas. Vean qué bellas. Y esto es para Katelyn. Claro que sí. Vean. Que creo que va a quedar muy grande. En verdad. Pero. Como me está creciendo rápido, no importa. Se fue eso para Katelyn. Claro que sí. Pues la segunda bolsa es esta. Que es de Full Locker. Mi gente. Yo fui a Full Locker. A buscar un abrigo que estaba buscando. Bueno. A buscar un abrigo que estaba buscando. Eso mismo. Y no encontré el abrigo. Pero encontré unos tenis que. Se me había olvidado que tenía que comprar la Katelyn. Porque quería comprárselo. Porque quiero unas fotos. Como iguales conmigo. Con Elber y ella. Pero antes de eso. Eh. Un par de medias Nike. Para Elber. Sí. Y. Gente. Yo les compré unos Nike. Combinados. O sea. Unos Nike blanco. Vean qué cute. Aquí se ven grandísimos. Pero son chiquitos. Vean qué cute. Porque quiero una fotica. Con ella. Elber y yo. Y quiero que estemos. Los tres iguales. Completamente. Vean qué lindo. Están hermosos. Me encantan. 10 de 10. Esto fue lo que compré. En Full Locker. Las medias. Y eso. Realmente. En la otra tienda. Realmente. En la otra tienda. Lo veo lo que yo compré. Por esto. Que no lo voy a mostrar. Pero es algo para Elber. Y ya. Eso fue todo. La cosa. Bueno mi gente. Yo creo que hasta aquí. El último video. Yo lo quería decir. Que tuve que hacer un cambio. En las maletas. Yo tuve que poner. O sea. Yo tuve que coger la maleta pequeña. Vaciarla. Y entrar todo en la maleta mediana. Porque. La maleta grande mía. Ya estaba pasada de libras. Y tuve entonces que coger la mediana. Y entrar todo de Caitlyn en la mediana. Y pasar algunas cosas de mi maleta. A la de Caitlyn. Porque ya no me cabía más. Así que nada. Hasta aquí el video. No olvides darle like. Suscribirse. Yo sé que es un video. Un poquito random. Pero quería que como. Como que fueran conmigo. Hacer las últimas compras. Y enseñ. Perdón. Y enseñarle como las últimas compras. Que iba a hacer ya. Antes de irme a RD. Y que era mostrarle. Más o menos que. La última cosa que iba a comprar. Cuando me hicieran las pestañas. Ustedes vieron un poquitico. Ya me hice las pestañas. Me hice las cejas. Me falta el pelo y las uñas. Pero las uñas me las voy a hacer en RD. Porque ya no me da tiempo. Porque tengo muchísimo trabajo. Y el pelo me lo voy a hacer un día. Antes de yo irme. Porque me voy a dar un tinte negro. Entonces nada. Los amo muchísimo. No olvides darle like. Suscribirse. Me digan ahí abajo. Qué les pareció el video. Pongan fecha de qué día. Ustedes creen que yo llego a RD. Porque no les voy a decir. Hasta que ustedes me vean allá. Y nada. Eso es lo que haya gustado este video. Besos.